...de armamento, también en la localidad riojana de San Asensio. 40.000 litros de clarete son la mejor munición de una tradición refrescante. Una batalla en la que nadie escapa al vino. Lo mejor, pues que no hay vencidos. ¡Viva el viento y viva el que hay! Es el grito de guerra de la batalla de clarete de San Asensio. Una tropa de 5.000 soldados combaten entre sí con la mejor munición que tienen. 30.000 litros de vino rosado. Están sobrados que tiráis el vino. El vino sobra de todo, pero por lo principal el vino. Cualquier aroma es buena con tal de empapar al vecino, desde las más sofisticadas hasta las más rudimentarias. ¿Y la táctica? La táctica vino sin parar. Yo cojo un vaso de vino, se lo tiro bien a la cara y en cuanto está un poco estupendo, voy ahí. Me dijo, cuando es muy pobre, solo me dejo a un objetivo, reivindicar al clarete, un vino tan fresco y joven contra los guerrilleros de esta contienda. El clarete igual lo bueno que el tinto, ¿no? Mejor el clarete, mejor el clarete y el clarete de San Asensio. Que toda España sepa que nuestro vino es el mejor. Ríos de vino han corrido esta mañana en San Asensio. No hay vencedores ni vencidos. Y ya se sabe, en el amor y en la guerra, aunque sea de clarete, todo vale.